La condena del anciano de Porreres está abriendo el debate sobre la defensa propia. La propiedad debería ser inviolable en el recuerdo. El caso de este anciano es este suceso en el que Pau Rigó, que así se llama esta persona, que ha sido condenada, se defendió con un arma de fuego de dos atracadores que entraron en su casa. Esto ha servido de preámbulo, que es por lo que retomamos nuevamente este asunto, para reabrir el debate sobre el derecho a la defensa en una casa propia. En otros países, la inviolabilidad de los hogares es un derecho que permite el uso de la defensa ante un intruso. Bien, pues hoy queremos reflexionar sobre si se debería adaptar la legalidad española a este tipo de situaciones. Además, recuerdo a nuestros telespectadores que hacen muy pocas fechas, pues creo que fue la semana pasada, dedicamos un tiempo importante a este caso. Quiero recordar a nuestros contertulios, el caso tiene lugar en una casa de campo, en un lugar de la isla de Mallorca. Ahora, este hombre, Pau Rigo, está tranquilamente en su casa, de pronto aparecen dos individuos, dos gemelos colombianos para más señas, llegan con dos patas de cabra, le amenazan, quieren robarle, sabe perfectamente que en una caja fuerte, que está en el sótano de la casa, hay dinero. Lo sabe porque hay dos cerebros, hay dos cerebros en esta operación que tienen que ver con dos personas del pueblo y los dos muchachos pues son los bazos ejecutores. Naturalmente lo llevan hasta el sótano, lo maltratan, sacan el dinero, pero no es el dinero que esperan, amordazan a la mujer, maltratan a la mujer, el hombre, Pau, sabe perfectamente que no tiene más dinero, ellos buscan más dinero que 15.000, buscan muchísimo más en un momento en el que agreden a su mujer, él pierde la cabeza y dispara, pero él hace una llamada y quiero, por favor, que vuelvan a escucharla. Sí, verdad que tenemos esta llamada que realiza la Guardia Civil, Pau, Rigo, aquella noche terrible, ¿no? Aquella mañana, que no sé por qué estoy diciendo aquella noche, era plena luz del día. Sí, pero están rompiendo la puerta, están rompiendo la puerta, por favor, que la Guardia Civil venga con un helicóptero o lo que sea, pero que vengan rápido, nos van a matar. A ver, un segundito, por favor, que la Guardia Civil está de camino. Sí, pero no vienen, ni dos o tres han venido, han buscado el esfuerzo, ni son tres o cuatro, con pistolas. ¿Con pistolas? Un momento, por favor, no me cuelgue, voy a hablar con la Guardia Civil, no me cuelgue. La propiedad privada, ¿debería estar inviolable? Yo creo que no es un problema de propiedad, yo creo que es un problema de regular mejor la legítima defensa, porque piensas si te atacan en la calle. Si te atacan en la calle, ¿entonces qué pasa? ¿Le estamos dando vía libre a que te ataquen en la calle? No, no, no es un problema de que se haga en tu casa, el problema es que no te ataquen, es la legítima defensa. Y lo que hay que cambiar es la regulación, hay que cambiar la regulación y precisar que se considera como una proporción en el medio que tú utilizas para repeler la agresión. Claro, es evidente que una persona, un anciano, alguien que le ataca con una navaja o un cuchillo, si tiene una pistola, pues va a hacer uso de la pistola, se lo haga la duda. Pues ha sido condenado, aunque hay que repetir el juicio por un problema. Pero yo pienso que ha habido muchos antecedentes, ya casos parecidos, y el Tribunal Supremo es muy sensible a este tema, y siempre procura aplicar una simente, un atenuante muy cualificada de manera que quede en agua o borraja el tema. Porque hay que apreciar también el tema de la balística, el tiro es de frente, por ejemplo, o el tiro, por ejemplo, estaban huyendo y los han matado cuando subían. A mí hay algo que se me escapa. El tema de la balística es muy importante, es un tema de prueba. Tiene toda la razón el abogado, a mí hay algo que se me escapa, porque sin dudar lo que has narrado, sin dudar de ello, pero no es normal que le condenen a prisión a un anciano que vaya a su casa. Lo que sí que es cierto es que... No lo han condenado. Ah, no lo han condenado. El juicio es nulo. El juicio es nulo por un tema formal. Fue condenado, fue condenado y posteriormente porque todo está... Es un tema formal. Claro, pero por todas estas circunstancias... No, pero es que tiene que ser nueve... Han sido porque se ha suspendido. Nueve jurados y la aprobaron cinco. El tribunal del jurado, pero la sentencia no llegó a dictarse y por una serie de pruebas... Se va a repetir, se va a repetir. Esto es noticia de hace cuatro o cinco días. Pero no hubo sensencia. Yo creo que no lo van a condenar, pero depende de la prueba y por el tema de la balística, por ejemplo, cómo han sido los disparos. Claro, si son tiros en la nuca o por la espalda... Pero vamos a ver, señor. ¿Han entrado en la casa? Bueno, pues ahí entrando en el fondo del asunto, si la propiedad es sagrada, efectivamente es sagrada, pero te voy a poner un ejemplo que yo tengo experiencia en ello. Si yo soy policía y estoy en casa y estoy dormido y siento un lugar en la puerta y tengo mi pistola y me pongo en el pasillo y me siento y en lugar de... y miro por la mirilla casos reales, vamos, que experiencias personales. Y si yo en la mirilla, en lugar de decir policía para que salga corriendo para abajo, yo me siento allí y espero que el Choricete, hablando de los términos policiales, que a lo mejor no está bien, pero bueno, a nosotros nos llaman maderos y tampoco está mal que hablemos en un lenguaje de la calle. Yo espero a que entre, que rompa la puerta allí con una... o entre de alguna manera y le espero sentado y le pego un tiro. Ha entrado dentro del pasillo de mi casa y yo no cometo un homicidio, cometo un asesinato. Claro, es que hay que distinguir lo que estás protegiendo. Si estás protegiendo tu propiedad, solo por el hecho de entrar, está protegiendo o la vida de las personas, o la vida de las personas, o la vida de las personas, su vida. Su vida, efectivamente. Ahí este caso es distinto, pero yo pongo el ejemplo este... Tiene terror, tiene miedo. Pongo este ejemplo donde se puede cometer un asesinato dentro de tu propia propiedad. Está claro, ¿no? Yo creo que con el ejemplo... Claro, si quien entra en tu domicilio agrede físicamente a esas personas, sí que está justificado el uso de un ataque, vamos, de impedir esa agresión o detenerla. Y en la calle también. Este señor estaba en su casa con su mujer haciendo vida normal y de repente entran dos ladrones encapuchados y armados. La intrusión pone a los dos ancianos en una situación de vulnerabilidad tremenda. Creo que esto lo entendemos todos. Pero la ley dice que hay que ser proporcionales, que yo creo que es a lo que se está refiriendo Miguel. Y por lo tanto considera que es desproporcionado disparar un tiro en el abdomen al atracador. Es importante entender que las víctimas de este tipo de robos no tienen tiempo de reaccionar para elegir el método de defensa. Es que me parece estúpido. Además te están pidiendo puntería. Tampoco saben dónde apuntar, ya que el ser humano primero es impulsivo. Y un señor de 83 años, yo creo que tampoco se le puede exigir esto, ¿no? Se debería analizar cada caso, digo yo, digo yo de manera independiente. Y se va a analizar, ¿eh? Se va a revisar. Se va a analizar y le van a aplicar una eximente, una atenuante muy cualificada y se va a quedar en agua borraja todo seguro, ¿eh? Pregunto a los telespectadores de la huella del crimen, como además pueden vernos en redes y muchas veces nos dejan comentarios, la propiedad privada debería ser inviolable. ¿Cuál es su opinión? Los vecinos de PAU se han manifestado y piensan volver a hacerlo si efectivamente se celebra el juicio y sale condenado. Yo espero leer sus comentarios. Es casi una encuesta. Repito, la propiedad privada debería ser inviolable en nuestro país.